Esta semana regresa el protagonismo de Uribe y su caso judicial, es decir, su muy seguro archivo y preclusión por cuenta de la Fiscalía, en cabeza del fiscal delegado Jaimes, encargado más de la defensa de Uribe que de otra cosa. Quizás la decisión sabida y esperada se produzca dentro de lo que hemos llamado la justicia prepagada, desde que Uribe evadió a la Corte Suprema para instalarse en las comodidades de la Fiscalía. Ojalá hubiera sido una comedia o una ópera, géneros vivificantes, a veces ligeros, a veces trágicos, pero no. Lo de Álvaro Uribe resultó ser una mezcla de farsa y payasada, es decir, una obvia, previsible y sonsa puesta en escena del cinismo y de los deseos para esculparlo. Sobre los talentos del jefe y su combo no hay tal de que sean tan inteligentes, lo que son son maliciosos, jodidos. Y ahí está la farsa en todas las acepciones. Diccionario. Obra de teatro breve, de carácter cómico o satírico, de mala calidad. Acción con que se pretenga engañar a alguien u ocultar algo. Pieza cómica breve, chavacana y grotesca. Farsa cuyo nodo central es evidente, salirse de su condición de sospechoso victimario y pasar nuevamente a la de comprobada víctima o, en su etapa superior, la de perseguido político. Él, quien ha hecho de la persecución política individual y por equipos una de sus más apreciadas estrategias. Uribe aparece, pues muy a su manera, excitado, nervioso, sanguíneo delante de sus amadas cámaras. Su síndrome de abstinencia mediático tiene un paliativo aunque sea momentáneo. El libreto está prendido, todo bien arreglado. A un histrión de su talla no le queda difícil el papel antagónico y se lanza de una al escenario como víctima. La obra depende de él. Es una puesta en escena en la cual los coros y extras están concertados en esta especie de democracia también prepagada. La doctrina de la república del uribismo. Y ahí la farsa, que de todas maneras es un género con alguna nobleza elaborado y con dramaturgia compleja, se convierte en payasada, con graciosas mentiras que ocultan realidades que son devastadoras. Uribe no tenía garantías porque no era suficiente la corte para la certeza de su absolución. De la payasada se regresó a la farsa en la cual los amigos del sindicado lo juzgan. Tan fácil que era de esta sonora manera gritar como literal cortina de humo que la justicia flaquea. Dos pájaros y un solo bombazo para vendernos un uribe cada vez más necesario, según ellos, claro, porque la gente cada vez como que menos come de esa carreta. Y el gobierno feliz con las instituciones brisnadas por el régimen. Una vez más, el expresidente haciendo uso del destino trágico de un país encarnado en una persona que durante más de 20 años ha colaborado en esta enorme tragedia y catástrofe nacional en la maldición histórica de nuestro tiempo. Ese modo de ser que nos han vendido como modelo para el colombiano promedio y que tanto daño le ha hecho a la sociedad cuando se nos ha impuesto como virtud el ser marrullero, egoísta, concentrado en su propio beneficio. Enfermando gravemente a una nación que en buena parte considera como legítimos los excesos de la fuerza, la violencia, la trampa, desconocer las normas, hacer justicia por la propia mano y dejarse llevar por los más primarios y bestiales impulsos. Uribe, el karma nacional. ¡Café picante!